Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 Vengo un poco tarde, un día tarde con la actualización, pero aquí estamos Bueno, la actualización la verdad no me ha llamado tanto la atención Ya he visto al personaje, al final no es un UR, solo un SR Y creo que lo mejor de la actualización es una historia secundaria que han metido Pero bueno, entonces va a ser bastante cortito esto Bueno, han metido otra cosa también chula, me equivoco, han metido otra cosa chula Pues tenemos tres cositas Tenemos una historia secundaria nueva, la de la saga Ichieda, o Ikieda, como se pronuncia esto Luego tenemos unas cositas de estos de talentos nuevas Que lo vamos a ver ahora Y luego pues tenemos el pase, un Premium Ultra Que de Ultra no tiene nada, porque el personaje que sale No sé si es un error, espero que sí Pero el personaje que sale es un SR, no es un UR Así que bueno, pues eso Vamos a empezar primero con la historia secundaria La historia secundaria tiene también misiones Yo ya tengo algunas hechas, pero bueno Tenéis que ir haciendo las... Se van haciendo según vayáis completando la historia Completáis la saga entera Y tenéis las misiones Os dan bastantes fragmentitos de estos Así que está muy chulo Y lo que más chulo me parece es que te dan gemas Así que bueno, 300 gemas que puedes conseguir solo por aquí Luego si completas la saga entera Pues consigues el uniforme de la saga Bueno, en realidad consigues una moneda De estas que puedes cambiar por cualquier uniforme Pero si ya habéis conseguido los otros uniformes O todas las monedas Pues bueno, solo os quedará este uniforme Si no, pues bueno, cambiáis por uniforme que queráis La historia secundaria es una historia como otra cualquiera No la he acabado Así que no sé si más arriba te darán cartas o no Por donde yo voy Es el capítulo 3 Lo tengo pendiente para empezar Y hasta aquí pues no hay nada especial El poder de siempre De estos eventos No es que tengan nada tan bestia Luego pues nada Las gemas 30, 50 y 100 gemas Y luego pues dentro de cada uno Aparte de estas gemas Pues te van dando más cositas Te van dando pues lo típico Los tickets, las monedas y demás cositas Luego, bueno Se supone que podéis conseguir estas 3 cartas Las tenéis en la tienda, en el mercado No sé si cuando llegues al capítulo 4 Te darán estas cartas también o no Ni idea Así que nada, bueno Está un evento normal No hay mucho que decir de él Vamos a la historia de evento esta Que bueno, no es la historia de evento Es el desarrollo de jugadores Y aquí tenemos a este entrenador Al entrenador Mikami El evento es el mismo Quiero decir Son los mismos partidos Y funciona igual Eso no ha cambiado nada Tenéis aquí pues las mismas tiradas Como veis yo lo tengo completo Lo que sí ha cambiado es el mercado Que vamos a ver ahora Que han metido estas cartas nuevas Como veis aquí es absolutamente lo mismo Simplemente lo hacéis y ya está Haced esto diariamente si queréis Que está bastante chulo Y luego en el mercado es donde han cambiado las cosas En el mercado han metido Unas cartas nuevas Que tiene que ver con el bloqueo de habilidad Son estas cartitas Vale Tenéis desde la D La D normal Hasta arriba A la S normal Aparte de esas También por aquí Creo que hay alguna más suelta O no No Estas son las de intercepción No Básicamente son esas Si son esas No hay ninguna más por aquí añadida No Son estas Son estas Estas cuatro Que han metido nuevas Bueno Cinco Contando la D Y en cada una pues Tiene un porcentaje La primera es un 20% La C Es un 40% La B Es un 60% La un 80% Y la S es un 100% No hay doble S Y que hacen estas cartitas Pues Despertar De bloqueo de habilidad Inmunizado Básicamente Aquí no lo entiendo muy bien Yo os digo lo que yo entiendo Pero puede tener una interpretación distinta Entonces puede ser dos cosas La primera es la que yo entiendo Y es que esto te Como se dice Te defienda del bloqueo de habilidad Sabéis que hay ciertos jugadores Nos reporta al futuro Que tienen En los bloqueos de habilidad Que básicamente Pues hacen que tus habilidades No se puedan utilizar Si te enfrentas Contra ellos Entonces esto Entiendo que te protege De este bloqueo De habilidad Te protege Pues en el porcentaje Que te ponga aquí Un 60% Un 40% Un 80% Y bueno Si tienes el 100% Pues siempre Esta es uno Que es lo que yo entiendo Porque la segunda Interpretación sería Que esta carta Te diese Ese bloqueo de habilidad Y eso no lo creo Porque eso estaría uno Demasiado roto Entonces los de puerta al futuro Perderían Básicamente el poder Porque ya si cualquier jugador Siento los coches Pero me muero de calor Hace Hace muchísimos grados Aquí Para ser Para ser la ciudad O sea que esa Es que tengo mucho calor Eso La otra sería Que ellos te dian Del bloqueo de habilidad Cosa que lo dudo Básicamente te protegen Del bloqueo de habilidad El bloqueo de habilidad En cartas no Perdón En jugadores Os lo voy a enseñar ahora El bloqueo de habilidad Es lo que tienen Estos jugadores No todos Algunos Hyuga El portero Chubasa Singwaoi Que es este Bloqueo de habilidad Que es que sería Las habilidades del oponente Por el número de jugadores Bueno esto da igual Porque en realidad Siempre que hay un enfrentamiento Con él lo va a sellar Entonces da un poco igual Pero básicamente Sella las habilidades Del oponente Entonces esas cartas Te protegen de esto Para que tú puedas Seguir utilizando Tus habilidades Dicho esto Nos falta solo una cosita Por ver Que es la tienda Esta tienda El traspaso Que desde mi punto de vista Pues bueno El jugador no está mal Pero la han liado Porque No sé Un premium ultra Tendrías que meter un ultra Y no meter esto Pero bueno Da igual Un SR Pues tenemos tres Como siempre El de pago Y los dos gratuitos Los que vienen individualmente Y los que vienen En bloques de 10 Ninguno te garantiza nada Este bueno Te garantiza un SR Pero no te garantiza Este SR Hay muchos SR Entonces no te garantizan Al jugador Te puede tocar Como puede no tocarte nunca Aparte de eso Lo bueno es que Te dan cositas Te dan alguna recompensa Que tampoco sabes exactamente Lo que te va a salir Entonces Aquí te pongan el de 4 Y el de 6 Que está muy chulo Puede que no te salgan nunca Y la de gemas de pago Lo mismo Pero aquí Si que te dan cositas Guapas Y una de ellas son Pues puedes conseguir 100 balones De estos Entonces Estas al jugador Ya lo puedes subir A tope Aparte de eso Los primeros dos niveles Son más baratos 1000 y 2000 Luego son 3000 cada uno Y aparte de eso Cuando llegas al 5 Al pick up Tienes un 50% De que te salga este señor Un 50% Que está muy 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 bien Y los otros pick up Que hay Son otros jugadores De Otras versiones De chubasa Porque hay más de un pick up No hay solo uno Entonces tienes un 50% Que te salga este Y un 50% De que te salgan los otros Pero nosotros vamos a ver El gratuito Porcentaje del gratis Y bueno El jugador es el mismo Así que detalles El jugador lo primero Mientras tanto Voy a beber Que tengo también mucha sed Tanto calor Si esto abre Ya le he dado A ver si abre Perfecto Bueno Que buena está el agua Madre mía Está un poco caliente Pero bueno Imaginaros La sed que hay Bien Aquí os va a salir Diferentes chubasas No solo este Os va a salir Unos 4 chubasas En total El nuevo es este Así que bueno Es el que vamos a ver De poder Ya vemos que 79 Está cerca de los 60.000 Está bastante bien Tiene muy buena técnica Así que Está muy bien Para las sus cartas Que suelen ser técnica Y tiene Tiene buenas estadísticas En sí Todas por encima De los 10.000 Técnica bastante bien Luego ataque También es decente Y las otras Bueno Decaen un poquitín Pero As lo dicho En conjunto Tal está muy bien Y hay que tener en cuenta Que no es un Es un SR No es un UR Entonces bueno Habilidad de equipo Pues está centrado En los Centrocampistas Y delanteros Que sean 0 Así que Bueno No me interesa mucho Porque solo funciona Con 0 Y con los jugadores Estrella Delanteros Y centrocampistas Por lo demás Bueno Si tienes un equipo De 0 O entero Pues a lo mejor Te rinde para algo Luego Las habilidades Bueno Las características Lo que me gusta Es que son características Genéricas Esto quiere decir Que no te pide Ningún tipo De jugador Bueno Esta última Si Pero estas no Incluso esta última Aunque no tengas Ningún otro También te es útil Bueno También te sirve Un poco A lo que voy Que es un jugador Genérico No te pide Ningún tipo De nacionalidad Ni de compañeros Específicos Ni de generaciones Ni de absolutamente Nada Simplemente Con tenerle A él En el campo Ya está Tenemos pase De mejora Que básicamente Es Él hace un pase Y el jugador Que recibe el balón Gana 15% De las estadísticas De Chubasa O sea El numerito total Que tengas aquí Bueno Que tengas aquí Donde quieras verlo Un 15% De esto Se lo va a quedar No O gana El jugador Que recibe el balón Esto dura Mientras el que recibe El balón Tenga el balón Cuando el que recibe El balón Ya no lo tiene Pues bueno Vuelve a tener Las suyas normales Entonces esto Está muy muy bien La verdad Y vais a ver Porque está muy bien Porque tiene pase Y remate Esto quiere decir Que cuando gana Algún enfrentamiento Con alguna habilidad Que no sea de tiro Entrada Regate Entiéndase Porque con pase Ya haces un pase No vas a hacer otro pase Cuando ya has pasado el balón Entonces con entrada O regate Si ganas un duelo Automáticamente Haces un pase A un delantero Y este delantero remata Esto lo puedes hacer Hasta tres veces No te pide un delantero específico Puede ser cualquiera El delantero Gana un 30% De potencia de habilidad Y aparte de eso Va a ganar un 15% De pase de mejora Ya que es un pase Por lo tanto Se combina Entonces está muy muy bien Y puedes potenciar muchísimo A los delanteros Con esto Lo que yo le pondría aquí Él viene con una técnica de regate Que está chula Pero yo le pondría Cosas de entrada Le pondría técnicas de entrada Porque así entras Haces el pase Y ya está Porque regate Pues tienes que tener tú el balón Hacer un regate Ganar un regate Y luego pasar No sé Me parece un poco menos Me gusta el tema de eso De hacerlo como contra Le pongo técnicas de entrada Muy fuertes Le quito con cartitas Que apoyan esas entradas Le paro al contrario Hago el pase Remato y gol Y luego la última Es la de 0-1-2-2 Que básicamente aumenta un 10% Su propia potencia de habilidad Por cada jugador 0 Por él mismo Y aumenta un 10% Si tienes un equipo entero Pues eso es un 110% Para él Bueno Es un extra de 10% No es gran cosa Pero es algo Pero ya te digo Estas dos vienen muy muy bien Por lo tanto El jugador está bastante bien La verdad es que me gusta Es un selección japonés Akumenil Plus Que están poniendo ahora de moda Así que bueno Está muy bien Es un jugador muy genérico Y si necesitas un centro campista Ahí en el equipo O incluso un defensa Porque como va a tener técnicas de entrada También podéis poner de bloqueo Pero se activan menos Entonces técnicas de entrada Podrías tener incluso Un defensa bastante potente Aunque su posición No sea defensa Da igual Porque esto se activa No te piden posición A ningún lado Entonces También está muy bien Entonces para un defensa Un centro campista defensa Está muy muy bien Este chubasa Siempre que no tengas nada más Claro está La técnica con la que viene Es una técnica de regate Y aumenta un 100% Cuando el oponente es japonés Si no es japonés Nada Pero si es japonés Un 100% Y hoy en día La mayoría de los equipos Tienes japoneses Entonces bueno También te viene bastante bien Tiene que ser japonés No asiático Por lo tanto Tailandeses No servirían Por ejemplo Y chinos tampoco Tiene que ser específicamente japonés Por lo demás Pues de aquí no hay más que decir Luego están Bueno Los demás El tiro con efecto Contra Contra ataque Tiro con efecto Este chubasa Bueno Cositas que podéis vosotros ver Que tampoco es nada nuevo En cuanto a la probabilidad de aparición Pues vamos a verla Que es bastante poquita Ya os lo digo Vamos Bien de tiempo Pues Niveles 1-2 Que es básicamente lo normal Tienes un 10% Y de que salga el un 1% Lo mismo que los otros chubasa Todos los chubasa Tienen un 1% Y el resto Pues un 0,04 Como yo os he dicho Tenéis muchos SR Entonces mira todo esto Nada os asegura De que salga chubasa O sea Es muy difícil Tenéis un 1% Y luego un 99% De que no Pero dentro de ese espacio De SR Que vamos a verlo aquí Que es el SR El 100% Chubasa tiene un 1% Y tenéis un 99% De que no salga O sea De que salgan el resto Mira todo esto Todos los SRs Que hay Madre mía Hay algunos que están mejores Pero hay otros Los de secundaria Que para quien los quiera O sea O los de los equipos a secas El Meiwa El Musashi De primaria Nankacho O sea Quien quiere a Manowo A estas alturas No sé Pero bueno Podéis tirar si queréis Hombre Luego los Los de arriba Están bastante chulos Cualquiera de los chubasa Están guays Te pueden servir Los tailandeses El joven incluso Del tailandés El Bunaka También está bastante chulo Si fuera a salir Luego bueno Esto ya a mi no me interesa A vosotros puede que sí Bueno No sé si habrá por aquí Algún puerto al futuro Creo que no Creo que son todos Selección nacional Juvenil japonesa No creo que sea Equipación japonesa Nada Mi consejo Pues como siempre No tirar en esto Si queréis Podéis tirar una vez Ya que os van a dar Un SR gratis Bueno Un SR gratis Un SR garantizado Que eso quiere decir Que son O algún jugador nuevo Que no tengáis SR O te dan 100 moneditas Para subir a los jugadores Es que llamo todo gemas Pero Estos balones Gemas Y luego tenemos Estas otras Estas cositas Que no sé cómo se llaman Ahora mismo Las insignias Pues te dan 100 insignias De estas Cuando es un jugador De nivel 3 Entonces bueno A lo mejor Puedes tirar ahí Y consigues 100 insignias De estas Todo esto Serían unas 3000 gemas Las tiene insignias O el jugador nuevo Que pueda interesarte O no Entonces bueno Si tienes 3000 gemas Por ahí de sobra Pues lo haces Yo no lo voy a hacer No me interesa nada Ando con 3200 Quiero llegar a las 36.000 Creo que son Dije 3200 32.000 Perdón Quiero llegar a las 36.000 Para cuando vuelva a salir Algo de esto Poder asegurar el jugador Porque me da bastante pena Este de aquí Que podría haberlo cogido Porque este si era Un UR de verdad Y está muy muy guay Pero bueno Entonces pues voy a Seguir ahorrando Para conseguir Bueno para conseguir Las gemas Para cuando salga Algún otro de estos Es una pena No tenía que haber tirado Tengo estas 3 todavía Mira vamos a tirar En este vídeo Ya que Me sobra tiempo Podría haber conseguido En su día Si no hubiera gastado Las gemas Que tenía 64 Vamos a hacer aquí Las tiradas A ver si hay suerte Me había olvidado Estos tickets Completamente La verdad Y la primera No nos toca nada Uno normal Bien Otra tirada Luego gastaré Estas monedas En dinero O sea Si bueno En dinero En cualquier cosa El segundo Tampoco tenemos Nada Así que Bueno Vamos a hacer la tercera No va a salir Nada tampoco Ya os lo digo yo El porcentaje Es extremadamente Bajo Y yo no tengo Ese tipo de suerte Así que Como habéis visto Nada Tres jugadores Normales Y no voy a gastar Mis preciadas gemas En esto La verdad Creo que no tengo Nada más que decir Estoy pensando Pero creo que Lo he dicho Absolutamente todo Así que bueno Nada Estos tres por aquí El chubasa Ya os he dicho Que es un poco Es útil Pero bueno Para cubrir espacios Por ahí Si no tenéis Cositas mejores Por lo demás No hay nada más Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartidlo Poner lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista